Todos los días cuando están muy aburridos Llega un video nuevo para divertirlos Junto a sus amigos Momentos compartimos El miro ya llegó Oh no, no, Clary, yo te voy a explicar esto Es que está haciendo de mi pet, ¿sabes? Mi pet Ah, pero, ¿qué es un pet? Un pet es como, mira, si yo me muevo así, él me sigue Deja de seguirme, Adri ¿Qué le pasa, Marillito? Está loco Sí, encima habla El día de hoy voy a ser tu mascota Pero deja de ser mi mascota, ¿por qué? Mira lo que hace, mira Se me pone a mirar así, todo como loco, mira Te pera la cara Pero, ¿qué hace? Es así, él es así Cuando se le pone algo en la cabeza Se pone loco Oye, Clary ¿No salías en mis videos? Estaban todos mis bebesitos pidiendo por ti, ¿sabes? ¿En serio? ¿En serio me van a querer tanto como a ti? ¿Te quieren? Claro, me quieren mucho a mí Y a ti también Porque tú tienes un traje de dinosaurio como yo, ¿sabes? ¿Será que sí? Estoy muy contenta de estar acá No puedo creer que me hayas encantado Espera ¿Qué? ¿Por qué yo no tengo un traje de dinosaurio? Porque tú tienes... Porque... Deja de ser mi peda, Adri ¡No puedo! Oh, no Espera, amigo También puedo ser La gato sonora, mira Oh, no Yo no entiendo, yo Es que para tener amigos así ¿Para qué quiero tener un peda al lado? No hay Roblox esto No hay Roblox ¿Qué es Roblox? Mira, ¿qué es? Roblox es como... Un juego que no conoce Roblox Tampoco conoce Roblox ¿Cómo que...? ¿Cómo no conoce Roblox? Roblox es un juego Yo tengo un canal de Roblox Y también subo todos los días ahí un videito de Roblox Y es un juego que te recuye Porque tú puedes hacer un montón de aventuras y de todo Y ya está todo preparado ahí Todo puedes hacer lo que quieras, ¿sabes? Podemos ir un día a Roblox Pues claro, podemos ir un día Y te haces una de fin Exactamente Una de fin súper linda, ¿sabes? Por eso, controla Nunca estoy solo ¿Qué? ¿Qué, Clarín? Si no, yo soy tonto, rollo ¿Qué es eso? No, 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 este es un tonto Vita Vita, ¿qué te pasa? Vita Vita Ábrelo ¿Qué te pasa? Álamelo Pero, oh, no, por... Oh, no Mira, yo le toco a Adri Aquí está ¡Ah, la vida! Está haciendo despeg Yo peso cinco, Adri, chócalo Ay, no ¿Pero qué va a chocar? ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Me voy a matar, tonto! ¡Cuidado, Adri! ¡Por qué le pego a tonto! ¡Déjame matar, Adri! ¡Qué malosísima! ¡Se están peleando! No, tranquila ¡Por qué le pego a ver a ti, me puso! Tranquila, Clarín Ellos dos se entienden Ellos se entienden así, ¿sabes? No, no pasa nada No pasa nada aquí ¡No pasa nada! ¡Clari! ¡Hola, Vita! ¡Clari! Deja de... ¿Cómo está? Se ha pasado tanto tiempo Desde que te hemos rescatado Oye, espera, espera Ay, no te extrañé ¿Qué fue ese suspiro? ¿Qué? ¿Qué fue ese suspiro? ¿Qué suspiro? Cuando la viste, suspiraste Ten cuidado con lo que haces, ¿eh? ¡Es verdad! ¡Yo lo escuché! Tranquila, hermanito Tranquilo Eso Pero... Pero... No pasa nada Eso es lo que hice de... ¡Ah! ¡Pues claro! Por un pet, pero no cuida Oye, miro, ven Vente a hablar conmigo aquí un momentito Sí, ahí venimos, ¿eh? ¿Qué pasó? Voy, voy, yo también voy No, no Pero si es un pet Oye, chicos ¿Qué? ¿Qué? Y Yari la ve Yari va a flipar Eh, Yari Yari ¿Tú qué dices, Adri? Va a flipar Y le va a partir una pierna por la cabeza ¿Qué dices, Adri? Ahora que piensa Las dos son rositas No se van a llevar bien Oh, no ¿Pero qué tiene que ver el color? Ella le tiene que llevar bien Porque sí, ¿entiendes? Aquí solo podemos tener un color cada uno, Milo Decima, ¿saben qué? Yari me dijo Bebé Milo, te extraño Ven al centro del pueblo Que estoy por aquí Y dijo Oh, no Pues vamos, vamos a ver qué tal No Pero que Yari se quede en tu casa Yari y Yari Nunca se deberían conocer Porque eso será La Cuarta Guerra Mundial Oh, oh, oh Eh Milo No sé, no sé Mira, yo preparo esto Milo ¿Qué? Podemos ir a jugar al parque Por favor, estoy muy aburrida Sí, pero, pero Sí, no se te ocurra Lo cierto Tengo que hacer algo antes, Yari Tengo que hacer algo antes Tengo que ¿Qué cosa? Estoy muy aburrida, vamos Quédate aquí en casa un ratito Que yo tengo que venir Ahora, ahora vengo, ¿sí? Ahora vengo Espérame Vengan, vengan, vengan Vamos, vengan Vamos a ir Corran, vengan, vengan Voy a hacer algo Vengan ¿Qué es lo que se te ocurre? Voy a hablar con Yari Que me estaba esperando por aquí Ah Y voy a hablarle Le voy a contar Le voy a contar Lo de... ¿Me vas a contar lo de la cocina? Es mejor Contarle ¡Venga, vengan! ¡Venga, vengan! ¡Venga, vengan! ¡Hola, Yari! ¡Hola, Yari! ¡Bebé Milo! ¡Hola, Bebé Milo! ¡Eres mi novio! ¡Hola, Bebé Milo! ¡Es tu novio! ¡El número uno! ¡Ajá, te estoy repitiendo todo! ¡Hola, Yari! ¡Eres mi novio! ¡Hola, Yari! ¿Cómo estás? ¡El mejor amigo de Bebé Milo! ¡Eres mi novio! ¡Eres mi novio! ¡Que es una niña! ¡Y también es el mejor amigo de Bebé Milo! ¡Eres mi novio! ¡Eres mi novio! ¡Eres mi novio! ¡¿Pero cómo te atreves a decirme eso?! ¡Por un pepe mío! ¡Yari! ¡Escucha! Ven Adri no le hable Porque está haciendo pe... O sea, él es pe... ¡No! ¡Pero escucha! Yo te dije que vengas aquí para hablar conmigo ¡Te extraño! Sí, pero es que tuve problemas Porque tuve que rescatar a alguien, ¿sabes? ¡Mi novio! ¡Rescatando como siempre! ¡Oh, claro! Tuve que rescatar porque... ¡Ay! Tengo que rescatar a... ¡A una niña! ¡Que milo! ¡Dile! ¡Oh, le se lo dije! ¡Tuve que rescatar a una niña! ¡Oh, no! ¡Oh, se paró ahí toda quieta! ¡No! ¿Qué pasa? ¡Yari! 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 ¿Qué te pasa? ¡No es lo que tú piensas! ¡No! ¡Pita! ¡Pita! ¡Presame un palo! ¡No! ¡No! ¡No sé! ¿A dónde voy a sacar un palo? ¡Bueno! ¡Toma! ¡No! ¡Para Pepe! ¡¿Quién es esa niña?! ¡No! 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 Esa niña, ahora mismo Espera, espera, esa niña ¿Sabes quién es? ¿Quién? Es mi hermana Tu hermana, Yali Mi hermana Clary, ¿sabes? Entonces Tengo una cuñada Claro, es tu cuñada, pero Pero Yo quiero presentártela, ¿sabes? Yo sé que tú vas a ser muy adulta Muy, bueno, eres una niña, ¿no? Pero, pero vas a ser muy, muy, ¿cómo se dice? Adri, ¿cómo se dice? ¡Madura! ¡Amable! ¡Maticurialita! ¡Claro! ¡Nas vamos a pintar las uñas! ¡Nas vamos a hacer las pestañas! ¡Claro! ¡Primero y principal! Ese palo lo vas a tirar ahí Por favor, ahí está Muy bien, yo te voy a presentar Pero tienes que ser muy, muy delicada Y tienes que hablar bien, porque ella es muy buena, ¿sabes? ¡Estoy lista! ¡Estoy lista! ¡Estoy lista! Ok Bueno, muchachas Sígueme, ven ¡Vamos! ¿Dónde está? La quiero cocer La quiero cocer Esto no sé si es buena idea, ¿eh? Esto no sé si es buena idea No lo sé, no lo sé ¿Cómo que? Te estoy diciendo que será una maravillosa idea Esto no sé si es una buena idea, Vita Vengan No lo sé, no lo sé No sé si va a ser una buena idea, pero bueno, es lo que hay ¡Vamos! ¡Hace para intentar! ¡Claris! 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 ¡Estás seguro! ¡Vamos a entrar para ahora! ¡Mete dentro! ¡Métete a la casa! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Cuidado, cuidado! ¡Mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Métete, métete! ¡Pero no puede ser por la puerta! ¡Ahí está! ¡No puede ser por una puerta! ¿Qué fue esa puerta que entró a tu casa? Te la quería presentar, pero de esta forma Tú párate aquí ¡Aquí! ¡Oh no, Milo! ¡Ahí está! Cuando abra esta puerta Tú... Espera, ahí vengo ¡Ahí está! Ven, ven aquí tú también Aquí, te pones aquí ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué? Pero... Ahora vas a ver qué es lo que pasa ¿Qué? ¡Claris! ¡Vamos a ir al parque! ¡Te presento a mi novia, Yari! ¡Yari, te presento a mi hermana, Clari! ¡Oh! ¡Wow! ¡Hola, Yari! ¡Eres Rosa igual que yo! ¡Yari! ¡Hola! ¡Hola! Creo que Yari... ¡Hola! ¡Oh no, no, no! ¡Yari, ¿qué te pasa? ¡Yari! ¡Yari! ¡Oh no! ¡Milo! ¿Qué pasa? Cuida, eh... ¿Qué pasa? Vete para allá adentro, espera Vete para allá adentro Algo pasó, algo pasó ¡Milo! Creo que hay un problema aquí, eh Bebé Milo ¿Qué pasa? Me parece que quiero una leve explicación ¿Cómo? ¿Quién rayos es esa? ¡Ah! ¡Ah! ¡No! 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 ¡No le hagas caso, Clary! ¡No le hagas caso! ¡Pero! ¡Pero Yari! ¡No te pongas celosa! ¡Vamos al parque! ¡Te invito a comer unos cocholates súper ricos! ¡Eh! ¡Ven Yari! ¡Te quiere invitar a comer! ¡Cocholates! ¡Pero ni siquiera sabe hablar! ¡No! 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 ¡Pero sí! ¡Pero! ¡No! ¡Pero no! ¡Hieresa Mormles!!! ¡Porque! ¡Espera! 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 ¡Carice! ¡Ya vengo! ¡Ven Yari! ¡Sí! ¡Ven! ¡Ven amor! ¡Ven! 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 Nosotros nos quedamos aquí ¡Con M карт! ¡Le voy a tener que hablar mucho de esto Porque si no no va a entender nada ¡Ven Yari! ¡Ven! ¡Corre! ¡Ven! ¡Ven! V step最ogí! ¡Vamos! 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 ¡No, Pet! ¡No!